Fuerza Catamex presenta remolque para cuatrimotos abatible de 7 pies. Es muy práctico y fácil de usar. Cuenta además con caja de herramientas. ¿Ya tienes tu remolque para tu moto? ¡Lo tiene Catamex! Además, remolque cama baja de 16 pies con redilas cerradas en lámina. Carga hasta 3 toneladas. Tiene rampas traseras. Catamex, empresa 100% mexicana. Cuenta con más de 47 años de experiencia y prestigio. ¡Fuerza Catamex! Recuerda, Fuerza Catamex tiene el remolque cama para tu moto. Visite y conozca nuestra sala de exhibición. Carretera a Morelia. ¡Catamex!